El día de hoy inicia oficialmente el verano, a eso de las 7 de la mañana y a partir de hoy vamos a poder observar cómo el sol va a empezar a bajar en altura en el cielo alcanzó su máximo durante este momento a partir de ahora, ese cambio en la altura del sol va a producir que los días vayan siendo cada vez más cortos y las noches cada vez más largas una forma de verlo es súper fácil, solamente debes usar tu sombra y para eso lo que tienes que hacer es a eso de la 1 y media de la tarde pararte en un lugar asoleado por supuesto usando bloqueador y lo único que vas a hacer es medir el largo de tu sombra este largo, la ubicación va a ir cambiando a medida que vaya pasando el tiempo de hecho, hoy la sombra va a llegar hasta ahí pero a medida que vaya pasando el tiempo, debido a que el sol va a empezar a bajar en el cielo esta sombra se va a hacer cada vez más larga y vas a poder medirlo tan solo observándolo a eso de la 1 y media todos los días cuéntame cómo te va, nos vemos ¡Ah! y lo olvidaba ¡Feliz solsticio de verano!